Este domingo, al menos 400 personas acudieron a la bicivía recreativa, impulsada por las distintas asociaciones ciclistas en Querétaro, pero esta vez se unieron a la causa que maneja la Asociación de Corazón a Corazón, donde además de participar en el recorrido y distintas actividades a lo largo de constituyentes, entre Luis Paster y 20 de noviembre, se hizo una colecta de las cuales llegaron a juntar el total necesario para trasplantar cuatro corazones a pequeñas y pequeños que se encuentran en prioridad para la operación, así lo indicó Esmeralda Altamirano Cardoso, cirujana presidenta de la organización. Todavía nos faltan, nos faltan cerca de 30 niños más, pero ya logramos y los 15 niños prioritarios, al menos cuatro, hoy pudimos lograrlos y ¡felicidades! Agregó que esperan continuar con este tipo de campañas para lograr completar los gastos necesarios de los 11 niños restantes que se encuentran en prioridad, además que los invitan a visitar las páginas oficiales en redes sociales para ver la forma de donar en cualquier especie. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.